Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes jugadores, bienvenidos a este nuestro segundo sorteo de hoy viernes 15 de noviembre del 2024. Contenta de poder acompañarles en un sorteo más. En este momento el reloj está marcando las 3 en punto de la tarde y te da la bienvenida Ana Gámez en compañía de Abigail Robelo. Buenas tardes, Abby. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, jugadores. Qué alegría compartir con ustedes en un sorteo más en esta linda tarde de viernes. Pero antes de comenzar con la diversión te quiero agradecer a vos, jugador, ya que gracias a su apoyo pudimos lograr ser conmemorados por 15 años como una empresa socialmente responsable. Celebremos junto este gran logro. Ahora sí, jugador, tenés el boleto en mano porque comenzamos la diversión ganando mucho más junto a Juga3. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos tres dígitos que forman tu número ganador. Atento y con boleto en mano porque ese primer dígito seleccionado es 7, tu segundo dígito. 5, tu tercer y decisivo dígito ganador para esta tarde. Mucha suerte porque este es el 0. Tu número afortunado en Juga3 es el 750. Espero que tengas esa guía Catracho en mano porque es momento de ganar a lo Catracho junto a premiados. Atento y mucha suerte, jugador, porque en tu primera posición tu primer dígito. 8, tu segundo dígito. Mucha suerte. 9, tu número afortunado es el 89 con su Catrachada Mamo. En tu segunda posición tu primer dígito. 4, tu segundo dígito. 4, tu número afortunado es el 44 con su Catrachada Pichete. Tus números seleccionados para esta tarde en premiados son... Posición 1, 89. Posición 2, 44. Muchas felicidades. Es así como pasamos a pegar y ganar junto a Pega3. Ten ese boleto en mano, jugador, porque conoceremos esos tres números afortunados. Atentos porque ese primer número seleccionado es... 53, tu segundo número. Atentos. 36, tu tercer y decisivo número ganador para esta tarde. 46, tus números seleccionados para Pega3 son... 53, 36 y 46. Muchas felicidades. Regresamos con Ana, quien está lista para darte la suerte en diaria. Así es, Abigail, queridos jugadores. Espero estés listo para que juntos conozcamos ese número afortunado en diaria. No sin antes agradecer la presencia de nuestro notario, quien está para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego. Y mientras estas se mezclan, aprovecho para comentarte que con Apostemos, al realizar tus apuestas combinadas de tres o más eventos desde los 100 lempiras, participas en un viaje doble a España para vivir el clásico Barcelona vs Real Madrid. Aplica en apostemos.hn y en cualquiera de nuestros más de 3,500 puntos de venta loto a nivel nacional. Es válido en apuestas combinadas de cualquier tipo de deporte o evento. Después de esta información, conocemos el primer dígito que forma ese número ganador en diaria y este es... El 9, segundo dígito. Atentos. 4, el número afortunado en diaria esta tarde es el 94 con su símbolo de sueños, carro. Pero muchas felicidades. Si fuiste un afortunado ganador en diaria, acompáñame a MultiX a conocer la esfera que multiplicará tu premio. Muchísima suerte, querido jugador, porque la esfera favorecida para MultiX en esta tarde es... Atentos. 3X. Recuerda que tu premio se multiplica por 3 en diaria y si sos jugador para más uno, vamos a conocer ese número afortunado. Suerte, suerte porque este número es... Atentos. Porque este es el cero. Con gusto repito los números ganadores para esta tarde. En diaria 94 con su símbolo de sueños, carro. Para MultiX, 3X. Para más uno, 94 más cero. Espero hayan sido muchos los ganadores para esta tarde. Nos despedimos como siempre, agradeciendo su fiel sintonía, Abby. Así es, y vos jugador, recuerda que te esperamos en nuestro último sorteo del día en punto de las 9. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo.